Únicamente quiero decir dos cosas. Primero, manifestar que para mí ha sido un privilegio desempeñar la cartera de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y trabajar por el interés y en defensa también de los valores que representa España, acompañado del excelente, estupendo personal que trabaja en este ministerio, a quienes quiero agradecer su dedicación y su compromiso y, naturalmente, en particular al equipo de altos cargos de que me rodeé, los secretarios de Estado, la subsecretaria, los directores generales y mi gabinete, que son los que trabajaron más cerca de mí. En segundo lugar, quería expresar también mi satisfacción por que sea Josep Borrell el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, su dilatada experiencia, su trayectoria impecable en el interior y en el exterior también, en defensa de sus ideas y del interés de España. Creo que expreso el sentir de este ministerio al manifestar esa satisfacción y, por lo tanto, me hace feliz el entregarle la cartera que le acredita como ministro. Gracias.